Sabor, cultura y tradición. Toda una historia que junto a los productos de sal y dulce deben ver. El pensamiento de quien lo prueba dice que rico es. Una frase típica y esmeraldeña que representa la satisfacción. En una tierra de orgullosos emprendedores son los productos naturales propiamente esmeraldeños los que permiten a muchos soñadores hacer sus metas realidad. Crear un producto o una marca transformadora. Es una pasión que se inició hace muchos años y nosotros lo compartíamos con los amigos, familiares, vecinos y ahí surgieron los clientes. Y ahí nosotros analizamos y con la pandemia surgió la idea de crear este producto y se desfortaleció y salimos al mercado. Con calidad, Bembé es una muestra que ante las circunstancias que llegan para marcar nuestras vidas, con empeño, ganas de seguir adelante y en familia, se haya creado un ambiente casi perfecto de trabajo en el que la producción y cooperación cumplen un solo fin. Esto es una marca familiar porque esto es un conjunto, preparación, lo que es trabajo en redes sociales, marketing, lo que es telefónico, esto es en conjunto. Entonces nos dividimos digamos, hacemos de todo un poco. Con una receta única, un sabor inigualable y cosméticos que brindan momentos en algunos casos inolvidables, Bembé y sus ricas cocadas o aceites estimulantes hacen que la magia esmeraldeña que cautiva con una sonrisa, un movimiento de cadera, una caricia o un baile se mantengan. Tenemos directamente todos los producidos con el coco. Tenemos la cocada, el coquito y el aceite de coco. Y también tenemos la torta de verde. Esas las hacemos directamente de acuerdo a los pedidos. Siempre las planificamos, las organizamos cada mes o cada mes y medio. Este producto no está solamente aquí en Esmeraldas, los tenemos directamente en Manta, en Guayaquil gracias al señor y a las redes sociales. Nosotros nos golpean, nos tocan el timbre, nos llaman vía telefónica y estamos dispuestos a servir a la comunidad. Siendo productos económicos, es casi obvio pensar que la misión de Bembé sea la de entregar felicidad, amor y placer para todo aquel que compre sus productos. Es una sensación tan agradable, tan rica. Nosotros recibimos directamente el enganche primero con una bolita que le damos a probar al cliente. Entonces el cliente prueba, da unos cuantos pasos y regresa a comprar el producto. Y ese producto lo compra y nos llama después a continuar consumiendo el producto. Los sabores exclusivos de Bembé pueden ser encontrados a través de las diferentes plataformas de redes sociales o en su tienda física situada en las calles Calderón entre Sucre y Olmedo, segundo piso. Yo sé que les va a encantar. Solamente comprobar es diferente. Aquí lo que no trabajamos es calidad. No lo hacemos comercial, sino que es diferente. No es la típica cocada seca, no es por halagar mi producto, pero es diferente. Comprobar no va a decir no. No he probado esto. Así sumamos más gente positiva que desde Esmeraldas, Ecuador, hacen un gran equipo junto a la prefectura de Esmeraldas. Entonces el chavales va a ganar. Entonces el 2019 seشرaronmas oportunidades. So llegamos. Suena federal. ¿Qué que quieres para현 desみ?